Esta es la Agencia de Comunicación y Relaciones Públicas Edelman, líder en el mundo con 60 años de historia y más de 5.000 empleados. Quien la preside y la dirige es Richard Edelman. Su padre fundó la compañía en el Chicago de 1952, cuando la firma apenas tenía tres empleados. Varias décadas después se abrían oficinas en toda América, Asia y Europa. Entonces, nadie podía imaginar que en 2016 se convertiría en la Global Agency of the Year, la Agencia del Año. Edelman se licenció en Artes por la Universidad de Harvard y se especializó en Administración de Negocios. Hoy es uno de los mayores expertos en confianza corporativa y asesora a grandes marcas, ONGs y empresas familiares. Y no es casualidad, porque se sitúa como uno de los ejecutivos más influyentes de la comunicación y el marketing. En 2014 su nombre se incluyó en el Hall of Fame de la institución Arthur Pace Society. Let me just say that I was deeply moved to learn of your decision to induct me into the Hall of Fame. La Universidad Reyes Juan Carlos lo ha investido doctor honoris causa. Es la primera vez en nuestro país que un ejecutivo de la comunicación internacional recibe la máxima excelencia académica. Gracias. 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 Gracias.